El futuro de la empresa en quiebra de motocicletas eléctricas Cake sigue siendo incierto, pero la mayoría, parte de su inventario de Estados Unidos, se va a vender a un tipo de Florida. Michael Joyce, que dirige una tienda minorista en San Petersburgo llamado Emoto, dice a TechCrunch que compró todas las motos Cake Macca y Osa que habían sido enviadas de Estados Unidos, así como accesorios y piezas de repuesto. Joyce dice que no compró ninguna de las motocicletas eléctricas Cakewalk restantes ya que esas han sido retiradas del mercado por riesgo de incendio de la batería y problemas con la columna de dirección. Si te gusta lo que ves, no olvides darle like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.